Estamos en comunicación con el señor Rafael Nicolás Luna que nos mintió ayer que tenía dengue para no juntarnos y hoy ya está chale y ya quiere comer pizza, boludo. ¿Puedes creer, Bubi? Sí, qué mentira que dice Rafa, boludo. Sí, está en las pizzas de la pizzería, la mejor pizza del condado. ¿Y vos sabés que tenés 10% de cuánto si llamás a Radiofera, boludo? Uy, sí, una vez por semana llamo. Digo, ya me mandó la gente a Radiofera y me da un 10% de... Sale espectacular la pizza, mejor servicio, yo os recomiendo. Aprobado. Vayan a la pizzería y a Ramos Generales, loco. Rafa, ¿tenías dengue o no tenés dengue? ¿Qué fue lo que te pasó, boludo? Y... no sé, depende ¿hay comido o no hay comido? No te va a soltar una palabra gratis. Yo, yo desde ya te digo, Rafa. En miércoles empecé a sentir fiebre a la noche y bueno empecé a sentir como dolor de piernas y dije, no, es porque estoy cansado, estoy viejo, fui a ensayar y todo lo que. Después de la noche sentía pesadillas, 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 pesadillas y soñaba, ¿sabés qué soñaba? Soñaba que estaba ecualizando el sueño. ¿Cómo fue? Una consola, una consola con todas las perillas y ya la movía y decía, no, le falta más agudo a este sueño y yo me entraba más agudo. Pero no había nada más, solamente había una consola. Una consola. Ibas ecualizando el sueño mientras ibas soñando. Yo perillaba y yo perillaba y no pasaba nada. Y así estoy toda la noche, ¿no? Me desperté como 7, 8 veces. Bueno, pero vayan a ver Paria que también es, va a decir, Rafa, una banda que armaste hace poco. Sí, al principio de mitad de enero se arma una bandita que se llama Paria y va a estar bueno, va a estar bueno. Espera, espera, espera. Y te pregunto, Rafa, el hecho de que hayas armado una banda nueva y tengas pesadilla con temas viejos, ¿crees que haya una relación ahí o no? ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Vos puede creer que tienes razón? Puede ser, puede ser que tenga algo que ver ahí. Mira como... ¿Dónde está el licenciado? ¿Dónde está el licenciado López? Soltar, te dirán, soltar, Rafa, soltar ya. Mira, acá...